Queremos invitarlos a que vaya Una tarde familiar Y esta vez es así Estoy esperando mi camión en la terminal de la Perú ¿Sabe? Estoy esperando mi camión en la terminal de la Perú Quiero que vayas muy lejos, vayas muy lejos de aquí No me he podido consolar de que mi novia me dejó No me he podido consolar de que mi novia me dejó No me consola ni la moda ni la pata ni el alto Yo la traigo una pena de todo el amor En todo mi dinero me he dicho mi amor Sin el valor Me he acabado Estoy esperando mi camión en la terminal de la Perú Suena la voz No me he acabado Es una nena que está muy bien Es una nena que está muy bien Cuando te voy a hacer todo morir Ella es buena y tiene voz que crece Es una nena que está muy bien Y el coveto es bordo Ella es buena, me hace sentir Ella es buena, me hace sentir Ella es buena, me hace sentir No me he perdido consolares, que vino mi adentro No me he perdido consolares, que vino mi adentro No me consola ni la boca, ni el patas ni el alcohol Yo la platico con la reina, que vino mi amor, que vino mi adentro Mi amor es inamor, que llamaba por hoy No me he perdido consolares, que vino mi adentro Y en lo primero seguremos con tu lugar No podemos venir con tu lugar ¡Suscríbete al canal! 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 Te lo llamo, te lo llamo La llamo, mi amor Se miraron en el rey Padre me empezó, me abrazó Corregamos para mi mamá Te lo llamo, te lo llamo 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 Nunca más Yeah Vai ¡Gracias! 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 ¡Gracias!